Saber que nos estaban dejando morir, sabíamos el final. Las situaciones económicas de varios estudiantes estaban siendo perjudicadas y de allí es que surgió la idea de pedir por un boleto estudiantil. La edad no iba a ser una barrera en la represión. No hubo una militancia ingenua que no sabía lo que estaba pasando. Estuvieron dispuestos a dar lo más importante que tiene un ser humano que es la vida. En esos lugares se perdía la condición de ser humano. Y así seguíamos cantando.